¿Sabías que el dolor de los cálculos renales es tan intenso que muchas personas los describen como uno de los peores que un ser humano pueda experimentar? Pero aquí viene lo preocupante. Una de cada 10 personas sufrirá un cálculo renal en algún momento de su vida. Si ya tuviste uno, hay un 50% de probabilidades de que vuelva en los próximos 10 años. Ahora imagina pasar por ese dolor más de una vez. Si alguna vez te has preguntado ¿Por qué se forman estas piedras en los riñones? ¿Cómo saber si tienes un cálculo? ¿Qué estudios confirman este diagnóstico? ¿Cuál es el mejor tratamiento para eliminarlos? Y lo más importante, ¿Cómo evitar que vuelvan a formarse? Entonces quédate conmigo, porque hoy te lo explicaré de forma sencilla, con imágenes médicas que te ayudarán a entenderlo mejor. Y lo más importante, a prevenirlos. Hola, soy el Dr. Yesid Cardoso, médico especialista en diagnóstico por imágenes. Cada día, a través de estudios de tomografía y ecografía, detecto cálculos renales en mis pacientes. Y veo de primera mano lo que pueden causar. Por eso, mi misión en este video es ayudarte a entender, de forma clara y visual, todo lo que necesitas saber sobre esta condición, para que puedas prevenirla o tratarla a tiempo. Así que quédate hasta el final, porque además de explicarte cómo se diagnostican y tratan los cálculos renales, te compartiré 3 consejos claves para evitarlos y que no tengas que pasar por ese dolor jamás. Entonces, empecemos. Antes de explicarte todo sobre los cálculos renales, quiero hacerte la pregunta del día. ¿Conoces a alguien que haya sufrido de cálculos renales o tú mismo los has padecido? ¿Cómo fue la experiencia? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque yo mismo estaré leyéndolos y respondiéndolos. Así podemos ayudar a más personas a entender esta condición. ¿Y qué son los cálculos renales? Antes de hablar de los síntomas y tratamientos, primero entendamos qué son y por qué se forman los cálculos renales. Los cálculos renales, también llamados piedras en los riñones o litiasis renal, son pequeñas masas sólidas que se forman dentro del riñón a partir de sustancias presentes en la orina, como son el calcio, el oxalato y el ácido úrico, entre otros. Imagina que tu orina es un vaso de agua con azúcar. Si disuelves bien el azúcar, el agua sigue clara, pero si agregas demasiada y no revuelves, los cristales comienzan a acumularse en el fondo. Pues algo similar ocurre en los riñones. Cuando hay demasiadas sustancias en la orina y no se eliminan correctamente, se forman cristales que pueden unirse y volverse más grandes. Algunos cálculos son pequeños y pueden salir sin problemas. Otros pueden crecer demasiado y quedarse atascados en las vías urinarias, causando síntomas muy dolorosos. ¿Por qué se forman los cálculos renales? Veamos paso a paso cómo se forman y qué factores los favorecen o los previenen. En primer lugar, hablemos de la cristalización, el inicio de la piedra. Los cálculos renales comienzan a formarse cuando la orina está sobresaturada con ciertos minerales, como el calcio y el oxalato, entre otros. Estos minerales, en condiciones normales, se eliminan sin problema, pero cuando están en concentraciones altas, empiezan a unirse y formar pequeños cristales. Ahora, algo curioso. No todas las personas con altos niveles de estos minerales desarrollan cálculos. ¿Por qué? Porque aquí entran en juego dos aspectos claves. Los factores de riesgo, que favorecen la formación de piedras, y los factores protectores, que ayudan a prevenirlas. Ahora, hablemos del crecimiento. ¿Cómo se pasa de un cristal, que es microscópico, a una piedra dolorosa? Cuando estos cristales no se eliminan con la orina, empiezan a atraer más minerales a su alrededor, y van creciendo, hasta convertirse en verdaderas piedras dentro del riñón. ¿Y qué los hace crecer? Bueno, hay varios factores que influyen. Uno de los principales es la hidratación. Si no bebes suficiente agua, la orina se vuelve más concentrada, lo que facilita la unión de los cristales. Pero la alimentación también juega un papel fundamental. Por ejemplo, el exceso de sodio y proteínas animales puede aumentar la cantidad de calcio y ácido úrico en la orina, creando un ambiente perfecto para la formación de cálculos. También hay alimentos ricos en oxalato, como la espinaca, el chocolate y algunos frutos secos, que pueden favorecer la formación de piedras en personas predispuestas. Pero aquí no termina la historia, porque hay otros factores menos evidentes, como los problemas metabólicos y la genética. Algunas personas tienen una predisposición hereditaria que las hace más propensas a formar cálculos, mientras que otras pueden desarrollar piedras debido a trastornos metabólicos, como por ejemplo la hipercalciuria, que es el exceso de calcio en la orina, o la hiperoxaluria, que es el exceso de oxalato. Ahora hablemos del desplazamiento y la obstrucción. El momento del dolor. Todo esto puede pasar sin que la persona lo note, hasta que el cálculo empieza a moverse. Cuando una piedra crece demasiado y se desplaza hacia el ureter, puede quedar atascada, bloqueando el flujo de orina y causando el famoso cólico renal. Ahora hablemos de los tipos de cálculos renales. No todos los cálculos renales son iguales. Dependiendo de su composición, pueden tener diferentes causas y tratamientos. El más común es el cálculo de oxalato de calcio, que representa hasta el 80% de los casos. Se forma cuando el calcio se une con el oxalato en la orina, algo que puede verse influenciado por la dieta, la genética e incluso problemas metabólicos. Otro tipo importante es el cálculo de fosfato de calcio, que suele aparecer en personas con trastornos como el hiperparatiroidismo o la acidosis tubular renal tipo 1. A diferencia de otros cálculos, estos tienden a formarse en orinas más alcalinas. Los cálculos de ácido úrico, por su parte, son más frecuentes en personas con dietas ricas en carnes rojas y mariscos. Lo interesante de estos cálculos es que pueden disolverse simplemente alcalinizando la orina sin necesidad de cirugía. Luego están los cálculos de estruvita, que son un caso especial porque están directamente relacionados con infecciones crónicas. Se forman por la acción de bacterias que producen ureasa, como por ejemplo el proteus mirabilis, y pueden llegar a ser enormes, llenando prácticamente todo el riñón. Por último, tenemos los cálculos de cistina, que son bastante raros y ocurren en personas con una enfermedad hereditaria llamada cistinuria, que provoca la eliminación excesiva de cistina en la orina. Ahora, hablemos de los síntomas. ¿Cómo saber si tienes un cálculo renal? Los cálculos renales pueden pasar desapercibidos cuando son pequeños, pero en cuando empiezan a moverse, créeme, los notarás. El síntoma más característico es el dolor intenso, conocido como cólico renal. Es un dolor agudo y repentino, que suele empezar en la zona lumbar o el costado y puede extenderse hacia la ingle y los genitales. Muchos lo describen como el peor dolor que se haya experimentado, incluso más fuerte que el dolor del trabajo de parto. Aparte del dolor, hay otras señales a las que debes prestar atención. Cambios en la orina, por ejemplo. Puedes notar que tu orina tiene un color rojizo o rosado debido a la presencia de sangre, o que se ve turbia y tiene un olor fuerte, lo cual podría indicar una infección. También es común sentir molestias al orinar como una urgencia constante de ir al baño, pero eliminando muy poca cantidad de orina. Algunas personas experimentan ardor o dificultad para orinar, lo que puede ser una señal de que el cálculo está bloqueando el flujo normal de la orina. En algunos casos, el cuerpo reacciona con náuseas y vómitos debido al dolor intenso. Y si el cálculo ha provocado una infección urinaria, puede aparecer fiebre y escalofríos. Un dato curioso, la intensidad y localización del dolor varía dependiendo de dónde se encuentra el cálculo. Si todavía está en el riñón, el dolor puede ser intermitente y más tolerable. Pero cuando baja por el ureter, ahí es cuando se vuelve insoportable y el dolor puede pasar de la región lumbar alta hasta la parte inferior del abdomen. Ahora, ¿cómo se detectan los cálculos renales? Si tienes síntomas compatibles con un cálculo renal, el siguiente paso es confirmar el diagnóstico con estudios de imágenes. Y aquí es donde la radiología juega un papel clave. Uno de los métodos más utilizados es la ecografía renal, un estudio seguro y accesible y sin radiación. Ideal como primera opción. Permite detectar cálculos grandes y signos de obstrucción, como es la hidronefrosis, que es la dilatación del riñón causada por la acumulación de orina. Sin embargo, puede tener limitaciones para visualizar cálculos pequeños o aquellos que están en el uretero. Si se necesita una evaluación más precisa, la tomografía computarizada sin contraste es la mejor opción. Este estudio es el estándar de oro porque detecta cálculos desde 1 a 2 milímetros, muestra su ubicación exacta y evalúa su densidad, lo cual es clave para decidir el mejor tratamiento. Por otro lado, los análisis de orina y sangre ayudan a identificar signos de infección, sangre en la orina o alteraciones metabólicas que favorecen la formación de los cálculos. ¿Y cómo se eliminan los cálculos renales? El tratamiento de los cálculos renales depende de tres factores principales, su tamaño, su ubicación y los síntomas que cause. Algunas piedras pueden salir solas, pero otras requieren intervención médica. Cuando los cálculos son pequeños, generalmente menores de 5 milímetros, el cuerpo suele expulsarlos de manera natural. Para facilitar este proceso, te recomendará tu médico beber abundante agua para aumentar la producción de orina, usar analgésicos para controlar el dolor durante el proceso de expulsión o tomar relajantes del músculo liso del ureter como la tansulosina que ayuda a que el ureter se dilate y facilite el paso del cálculo. Pero si el cálculo es más grande, mayor de 6 milímetros, su expulsión natural puede ser más difícil y requerir un procedimiento médico para extraerlo. Ahora hablemos de la prevención. Tres claves para evitar que los cálculos renales se formen. Como lo prometido es deuda, aquí van los tres consejos clave para prevenir los cálculos renales y evitar pasar por ese dolor. Primero, la hidratación. La hidratación es fundamental. Beber entre 2 y 3 litros de agua al día ayuda a diluir las sustancias que pueden formar cálculos. Un buen indicador es el color de la orina. Si es clara o amarilla pálido, estás bien hidratado. Si es oscura, necesitas más agua. Segundo, la alimentación. La alimentación también juega un papel importante. Reducir el sodio y el consumo excesivo de proteínas animales puede disminuir el riesgo de formación de cálculos. También es importante moderar los alimentos ricos en oxalato como las espinacas, el chocolate y los frutos secos y asegurar un buen aporte de calcio ya que paradójicamente una dieta baja en calcio puede aumentar la absorción de oxalato y favorecer la formación de piedras. Y tercero, ya por último existen sustancias naturales que pueden ayudar como el citrato y el magnesio que evitan que los minerales se agrupen. Puedes obtenerlos de frutas cítricas como el limón y la naranja así como de nueces, semillas y vegetales de hojas verdes. Hoy aprendimos todo sobre los cálculos renales cómo se forman, se diagnostican, se tratan y lo más importante cómo prevenirlos. ¿Has tenido cálculos renales? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Si tienes dudas, déjalas abajo yo mismo estaré respondiendo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.